Te despierta un ruido ahogado a la mitad de la noche, sientes que algo extraño sucede, sales sigilosamente de tu cuarto asomándote al pasillo oscuro, caminas de puntas, lentamente, pegado a la pared, llegas a la puerta, te asomas, la cama de tus padres está vacía, la maldita paranoia causada por leer creepypastas y ver películas de terror te obliga a asesorarte de que no haya sangre, que indique que algo le sucedió, la cama está tendida y limpia, encuentras una nota de tu madre en uno de los muebles, en la nota te explican que los invitaron a una cena de último momento y llegarán tarde, te relajas sonriendo por tu imaginación, decides acostarte en su cama y esperarlos ahí, te avientas al colchón, acomodas las almohadas de plumas exóticas que tus papás no te compran a ti, sientes las colchas frescas y te envuelves entre ellas mientras te acomodas boca arriba, miras al techo, los cuerpos de tus padres están brutalmente clavados al techo, gritas, pero tu grito es callado con una almohada.